Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Y aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Muchísimas gracias Muy amables Muchísimas gracias